En el capítulo anterior de Mundo Pulgontés, seguíamos en la casita construyendo lo que es la biblioteca para encantar nuestras armas y reventar más cabecitas. Sí, también fuimos a buscar una cueva porque necesitamos diamantes, así que fuimos explorando lo que es un poquito la llanura y al lado pues el bosquecito con su nieve. En la nieve construimos un pene grande de localización para encontrar la cueva, finalmente la encontramos en la cueva. Me sorprendió mucho porque me atacaron dos creepers, cual uno se suicidó y mató a su hermano. Qué miedo, ¿no? En la cueva había una enorme grieta y digo yo, hostia, qué cueva, qué miedo da, como me caiga me reviento la cabeza, pero no pasa nada. Tengo que explorar más y encontrar dos diamantes, así que me la jugué a tope, sí. Pero no podía faltar aquellos peligros típicos en la cueva, nos atacó una araña y le reventé la cabeza, típico. Encontremos, buscando mucho por la cueva, un respawn de zombie, sí, un respawn de zombie, pero dentro habían dos creepers y esos dos creepers vinieron a machacarme la cabeza, pero con mi poder de Super Saiyan le reventé yo, así que continuamos por la cueva después de que se muriesen los dos, felizmente. Finalmente dije, hostia, llevo mucho tiempo explorando, voy a acabar aquí el gameplay y ya pienso que es lo que haré en el siguiente capítulo, así que que pasará en este capítulo de Mundo de Pulgontés aquí y ahora, bitch. En el capítulo de Mundo de Pulgontés, me amarga la cueva, casi me revientan. Hola, colegas, hay sexys, bienvenidos a Minecraft Mundo de Pulgontés y aquí estamos con Marcianito, seguimos atrapados en lo que es la cueva, no he jugado más, o sea, tengo un mapa, como veis, sigo en el mismo lado, que quiero usar este gameplay para mirar qué es lo que hay aquí y muchas gracias por esos 200 suscriptores, 200, bien, bien, bien. Casi 200, 1200 suscriptores, ya veis que hay por aquí, que hay por aquí, que hay por allá, como veis este es el micro ese, el micro más moderno, más moderno. Deciros que este fin de semana seguramente tengáis Mundo Pulgontés con Pulgontés y Pulgontás, sí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por ahí o no vamos por ahí? Yo es que quiero diamante, porque si no encuentro diamante ya me voy. ¡Oro! Pero el oro es una mierda, ¡Oro! Pero el oro es una mierda, ¡Eso! Gracias por esos tantos suscriptores, la verdad. Y últimamente sí que estoy recibiendo... Mmm, sospechoso. Últimamente sí que estoy recibiendo un par de comentarios más graciosos y divertidos de ustedes. Me alegro un montón un huevo y dos huevos, porque sois sexualmente sexys todos, de que os haya gustado tanto el... Porque aparte de los likes, que tampoco os haya dicho ¡Oh! ¿Cuántos likes? Pero hay bastantes y... Y los comentarios que me habéis puesto en el vídeo de Gumball... De Gumball. Budokai 3 con las músicas originales, que por cierto no me ha dado coincidencia de tercero, muy raro. Esos son grandes, la verdad. Me alegro un huevo, dos huevos y tres huevos de que os haya gustado un montón. Continuamos por esta cueva asesina. La verdad es que esto es muy sospechoso. Yo creo que aquí abajo hay algo. Lo que pasa es que como sigue bajando, me van a hacer ¡Puh! ¡Adiós! Estás morido. Y como me he morido... No, es morido, es muerto, ya lo sé. Pero yo digo morido. Estás morido. ¡Cateto! No, soy un cateto. Bueno, este fin de semana tendréis charrulés seguramente. Si no lo tenéis el sabadete... Te doy por el ojete... Si no lo tenéis el sabadete, lo tendréis seguramente el... El... Si no, pues el sábado, ¿qué haría? Pues el domingo. Es que todavía me queda... O sea, he grabado bastante. Pero todavía me queda pulir unas cuantas cosas. ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, bueno, bueno, bueno. Quería que se viera que iba a pillar. Digo yo, joder. Pobre yo. Me estoy quedando sin antorchas. Ojalá encuentre una mina asesina. Se supone... ¡Tío! ¡No te fugues! Se supone que detrás de la grava... Vamos a suponer... ¡Pero si he cogido el cubo! Vale, vale, vale. Allá está. Se supone que detrás de la grava... De la grapa... Grapa, no grava. Grapa. Ahí... Mira, me estás tocando los jales. Me cago en la puta. Eh, se supone que hay... Tengo miedo de que por ahí haya lava y me haga pum. Se supone que hay... ¡Ah! Se supone que hay... Diamante. Se supone... Por cierto, eh... Lo vuelvo a repetir. Andy, muchas gracias que me has pasado lo que es el tutorial que hizo Gona. Que también gracias a Gona porque el trabajo suyo de la granja de experiencia. El siguiente gameplay de Mundo de Pulgontest, que no sé cuándo lo haré. Supuestamente lo haré dentro de poco. Porque si sube Charly otra vez, subiré Tomb Raider. Me encantaría hacer los juegos del hambre. Sí, yo creo que sí. Que no creo que tarde mucho en volver a subir Mundo de Pulgontest. ¡Me cago en la cueva! Mierda de cueva, tío. No hay diamantes en la cueva. Por cierto, como llevo tanto tiempo sin jugar, no sé salir de la cueva. ¡Ja! Vale. Vale, vale, vale. No. Me estoy ganando sin antorcha. Si salgo de aquí, que saldré... No sé si este gameplay durará mucho. Yo creo que no. ¡Oh, tal vez sí! ¡Ja, ja! Tío, esto es un infierno. Si duraron mucho, pues no sé si haré un par de cortes. Porque no hay nada en la cueva. ¿Qué es la cueva? Venía que haberme metido unos minutos antes y explorado un poco antes de venir. ¿En serio, tío? Que no hay nada en la cueva. Madre mía, tío. ¡Ah! Continuemos por esta cueva tan fea. Porque es fea. Tío, quiero diamantes. Ya, ya, ya no es por decir. Quiero diamantes, tío. Llevo un rato dando vueltas. O sea, llevo un gameplay casi medio entero dando vueltas y... Y quiero mi diamante. ¡Ah! No veo. Quiero mi diamante. ¡Quiero mi diamante! Va, vaya, por Dios. Hay una cosa en las cuevas que... ¡Joder, macho! Vale. Me ha tocado la mora. Ven aquí. ¡No, no, no! Tío. Tío. Vale. Venga. ¡Joder! Muñeco de mierda. Coge el agua. 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 Vale. Ya está. Venga. Se acabó. Venga. Sí, venga. Tira, tira. Venga. Ándale. ¡No! ¡Tú! ¡Fuera! 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 ¡Pero por qué me pega! ¡Leto! ¡Uh! Me ha usado la técnica del escondite asesino. Muy marvado. Voy a coger lava. Para mí. Venga. Ya, ve, 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 ve. Primero ya empezamos que tengo el inventario petado de... Subnormalidades, tío. ¡Uf! Tendría que instalarme el mod de la mochila ese que tiene Vegetta. Que ese mod es muy gracioso. ¡Gracioso! No sé por dónde ir. ¡No sé por dónde ir! Vale. Por aquí parece un mal sitio. Así que voy a tirar. ¡Lalala! Esto es cueva, chicos. Minecraft no es solo explorar, matar, que te maten. También existen las cuevas. Es que sé, tío. Si se hace un poquito pesadito de pesadilla... Pues... ¡Mira! ¡Me pegue! ¡Nada! ¡Fuera! ¡Malvado! ¡Mira un mal! Somebody use a TV... Somebody, 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 somebody... Somebody, 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 somebody... Somebody, tío. ¡Joder! Es que no hay nada. Somebody use a TV... No me acuerdo cómo era. Me encantaría aprender inglés Continuemos por este sitio asesino Tan asesino que no hay una mierda Por eso es asesino Me llevo la antorcha Me he cogido la antorcha, ¿no? Me llevo la antorcha Continuemos por aquí Ay, qué mundo tan difícil Qué vida tan intensa Por cierto, voy a mirar si voy a salir de aquí Porque esto... Parece que encontré un buen sitio Tengo palos Pero es que... Si hubiera una mina, tío Solo una mina ¡Una mina! Hola, compañeros ¡Va! ¡No, no, no! He escuchado un creeper He escuchado un creeper He escuchado un creeper ¡Yo! ¡No, no, 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 no! ¡Déjame! ¡Déjame! Me he quedado un... ¡Hijo de puta que me mata! ¡No, no me mates aquí! ¡Cabrón! Ya me he puesto un poco agresivo No pasa nada Pero es que mira mi vida Escóndete, escóndete, escóndete ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hala! ¡Dios! ¡Venga! Yo quería ponerme... ¿Qué? Vale, 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 vale No está mal, no está mal No, no, sí, sí Y que me peguen una paliza así de gorda No está mal Eh, tengo mena para un pantalón Si, no tengo ni para una mesa de grazeo, tío ¡Ah! ¡Qué fallo! Tenía en contra de lo que es una... Esto me está tocando la moral, eh Creo que había un truco Que era... Si ponía esto aquí Ya no hay agua Bien Si ponía esto aquí No hay agua ¡Mierda el agua, coño! Es que tengo miedo, tío No me queda vida apenas Y es que me ha explotado el creeper Y me ha reventado Cosa que no me gusta Estoy curando muy lento ¿Dónde está? Vengale Volveré a por ti Te lo aseguro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué yo soy Indiana? ¿Dónde está? Bastardo Mira La pila azul Oye, si me ponéis En los comentarios para qué sirve exactamente Lo que es la pila azul Y para Aparte de para cambiar de color Que sé que sirve para poner color ¿Está bugueado? No, no está bugueado ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Mucho miedo ¡Oh, oh, 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 oh Y mi cubo ¡Me cago en la puta, tío! ¡Quiero mi cubo! En serio que la... Ya estoy hasta ahí Hasta ahí por no decir otra cosa De coger porquerías Ya Mi antorcha Ya A ver, a ver, a ver Necesito... Es que... Es un gameplay Muy... Muy de cueva ¿Por qué cueva? Necesito agua Dame agua, me agua, me agua Pero, ¿tú tires el cubo? Vale, muy bien ¿Por qué hay antorchas ahí? Es que he venido por ahí Madre mía, Dios Dame, dame dinero Dame, ¿cómo se llama? Dame diamante Voy a tener que meterme en un gameplay sin que lo vea Ahí, para coger diamante Porque si no se cuesta un poquito soso Si se hace un poquito soso, me pongo triste Ya, ya, zombade, zombade Zombade, zombade Zombade La, 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 la Mira como pico, te parece divert Vengo a matar Tido Hágase el agua Eso es una técnica de Naruto, algunos lo sabrán Que los que ven Naruto son guapos ¡Me cago en 10! Ahora te buguea No, no me deje sin ver A ver, tío, es que no hay nada, tío Es que vaya mierda de cueva Uf, ya no veo naio Ya No hay nada No hay nada Ay Más que cualiosa va a ser la mierda cueva Mierdicueva ¿Cómo? Sí, mierdicueva Yo que sé, dos diamantes Con dos diamantes tú dices Oh, bueno, al menos he hecho la paño Son dos diamantes Es que no hay nada Absolutamente nada Ya sé lo que me he puesto mucho en los comentarios Que picar Por cierto lado Puede haber diamante ¿Por qué hay? ¿Por qué hay o hay? No me gusta la lava Vamos a un infierno de lava ¡Infierno! ¡Hágate! ¡Sí! Ay, Dios mío de mi vida Qué vida tan intensa Qué felicidad tan momente Tío, tío, tío Venga, venga, venga Sí ¡Ya! Ya 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 Vale Verá cómo Verá cómo me acabo Cayendo Me hubiera caído, eh Me hubiera caído ahí Porque sí Soy un poquito torpe de vez en cuando A ver, continuamos Dame diamante Dame diamante Dame diamante Mira, como nada hay aquí No, tío Como nada hay aquí Mira, en serio Como nada hay aquí diamante Me piro Quiero taparla Dime que tengo tapada en el inventario No No tengo pala Ay ¿Qué? ¿Qué? Se me buguea de vez en cuando Venga No te piques ahí Ya Ya Yo creo que más rápido está con la mano ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me mata! ¡Hombre! Joder, que poco ha faltado ¿Has visto mi muerte? Mi muerte, eh Eso era una muerte Joder, macho Es que no hay un diamante Mira, y debajo de aquí Se supone que hay diamante Al lado del glue ¿Cómo era? De redstone También se supone Que debería haber diamante Y no hay una mierda Me siento, te guiste Pues tío, mira Sabes lo que te digo Que me piro Me piro Sí, sí, me piro Y vi ahí al ender Al ender ¿Cómo se llama? Al endermundo Ese asesino con Oro Oro, digo El oro es una mierda Con el ¡FUERA! Hmm Interesante Con ¿Cómo se llama? Con hierro Nada más Mira, aquí hay más cosita Es que no tengo nada Bueno Ya que Voy a gastar Tengo palo Que Es que me estoy ganando También sin antorcha, tío La verdad es que La avaricia es muy mala Así que Necesito realmente salir de aquí Mira Que Que raro ¡FUERA! Raro ni mierda Cae mal La lava Asesino Me caigo Pero tío Venga ya Ay Dios mío De mi vida Que gameplay Tan dinámico Y tan impactante Tanto que tú dices ¡Hostia! Esto no lo hace nadie Digo Tú que mira Me cago con 10 ¡No! Mierda No, 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 no ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué me ponías ahí? Me lo llevo ¿Eso qué? ¿El guaguau ese? He escuchado como un guaguau Claro Me he tirado por ahí ¡Tú! Mírame Pero No me Mira que subiste parte Piso la cabeza, ¿eh? Vale Vale No sé si la haría Para que veáis mejor ¡Reviento el cuello! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Quién me ha dejado? Estoy cuadrado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven aquí Joder Que casi me revienta Me voy Me voy Me voy Ya otro día peleamos ¡Uy! ¿Qué tal? ¿Qué me mata? ¡No! ¡Dios! No ha pasado Nada No ha pasado nada En serio, tío Voy Voy ahí lentamente Tengo que subir Al exterior ¡Eh! He escuchado Era yo caminando Por la grava Mira, por ahí Me he tirado por ahí Para arriba ¡Ay! Dios mío Me intento asegurar un poquito Ya sé que este gameplay No está resultando ser Pero es que casi me matan ¡Por Dios! No quiero que me maten Sal de bicho ¡¿Qué?! ¿Qué haces con mi? ¿Una espada? ¿Por qué tienes una espada? ¿Qué crees? Leo Oh, pues mira Para mí ¡Ehhh! ¡Pesado! ¡Fuera! Me da que hay un respawn ahí ¿Qué puedo quitar? El ojo este de mierda Está reventada Vale Hay un respawn 100% Otro respawn, tío Pero si cada gameplay ¿Qué hago? Hay un respawn Hay un respawn ¡Ya! Hay un respawn ¡Dios! Sí, sí que hay un respawn ¡Buff! Bajaré Volverá a bajar Volverá a bajar Volverá a bajar Sí, sí Volverá a bajar ¿Cómo subo para arriba Si lianla? Pues Pues, tío Voy a hacer un pequeño corte Y voy a subir hacia arriba O sea, voy a poner los bloques asesinos Y voy a subir hacia arriba Vamos acordándonos de la zona De la zona y de las coordenadas ¡No! ¡No! ¡Eso no es coordenada! ¡Me cachi! ¡Vete ya! ¡Vete ya de aquí, hombre! Que estaba tranquilo ¿Habéis visto que hay un respawn? Otro respawn, ¿no? Pues voy a hacer el truco Es asesino de poner bloque hacia arriba Y cuando salga ahí de a la luz Volveré Volveré otra vez No sé si grabando Eso está ahí Las coordenadas ¿Qué botón era la coordenada? El 3, ¿no? El 1 Ahí está Bueno Esas son las coordenadas Me acordaré Y ahora mismo Voy a intentar subir hacia arriba Con Voy a intentar subir hacia arriba Voy a hacer un pequeño corte Y voy para arriba ¡Ahora vuelvo! ¡Oh! ¡Dios! ¡Luz! 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 Fuego de destrucción El mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir Lo que voy a hacer es una cosa Más inteligente aún Como... Ahí voy a volver 100% Pero 100% Grabando o no grabando No tengo ni idea Cómo lo haré Pero voy a poner un pene De localización De estos asesinos Voy a hacer más antorcha, tío Con lo que queda Antorcha Y esto fuera, tío Estoy harto de coger cosas extrañas Que no me gustan Ni me agradan ¡Hala! 8 antorchas Y las ponemos por aquí Mira Hay bichos asesinos Es que nivel 43 ¡Dios! ¡Dios! ¿Pero cuántos enemigos Hay ahí abajo? Bien ¿Cómo bajo? Sin matarme Estamos en este punto ¿Verdad? Yo sé que el pueblo Está hacia... Allá puede ser No me acuerdo ¿Dónde estaba el pueblo? Eh, no, no Mira No voy a... Sé dónde está el pueblo ¿No? Más o menos Creo Sí Ahí está, sí Hacia allá ¿Cómo bajo sin matarme? Pues muy sencillo Mira Voy a tirarme... Es que sos hielo, tío Bueno Iré bajando poco a poco Ay Tengo miedo Tengo miedo porque Realmente Es un mundo muy difícil Que game play Más extraño ¿Verdad? No está quedando como tú dices ¡Hostia! ¡Qué guapo! Como suele quedar ahí Gracioso Gracioso Con Z Pero Mira, tío Yo salto ahí ¡Voy! Volvamos a casa, tío Volvamos a casa Y dejo ahí el game play No sé si quedará muy corto O muy largo No, no, no sé Pero Hay un creeper ¡Pfff! Que me la va a la lía ¡No! Me pego por... Aquí no me ve ninguno ¡Mira qué guapo! ¡Ja! Tú se explotaba... Hijo de puta ¡No me peguen más! Boludos Soy unos boludos ¡Guau! No, a ti te voy a reventar Vamos, me has pegado Mira Plota ya, cojones Plota, pero no a mi cara No a mi cara Ahí Plota Plota que me va a reventar tu colega Vale Ven aquí Mi cajón 10 No, no, te tengo que matar ¡Hijo de...! ¡Que me mata! ¡Buf! ¡Pero qué puntería tiene ese tío! Aquí te voy a esperar Espera que venga Tenía que haber hecho un arco No sé si tengo arco Espera que venga ¡Ven, hombre! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¿Qué rey? ¿Qué, qué, qué? Ya voy a por... ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué me muere? ¡Pero tío! ¿Tú quién? ¡Eres Legolas, tío! ¡Que me mata! ¡Pene! ¡Que me mata, tío! ¡Pero tío! ¡Pero déjame! ¡Pero déjame! ¡Para! No, no me lo puedo creer ¿Dónde? ¿Dónde? Ni a la mierda ya, cojones Puto bicho Malo Asesino Asesino de amigos Yo es que quería venir aquí tranquilamente a coger eso No, no me va a hacer nada malo Ya, 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 ya Esto ya lo sabéis para la mesa de encantamiento ¡Otro! ¡Pero tío! ¡Pero amanece! ¡Por Dios! ¡Pero deja de pegar! ¡Madre mía! ¡Que no me dejan en paz! Vale, me voy, me voy Me voy porque... ¡Ah, ya, ya, ya! Estoy liando mucho ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, hacia allá está el pueblo Volvamos al pueblo Voy a volver al pueblo y lo voy a dejar ahí Menudo día, ¿eh? Menudo día Y ahí hay una araña que... Ahí no salto que me mato Vale, vale, vale Mira, este gameplay se va a llamar La cueva, cueva desastroza Paliza Paliza Se va a llamar pal... No, 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 paliza No, tampoco, paliza No, 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 no Me agrada que se llame ¿Cómo llamaría el gameplay? Por cierto Eh, lo repito otra vez ¡Ah, el coliseo de Hancha! ¡Mira el coliseo de Hancha! ¡Ah! Eh, eh ¿Qué iba a decir? Eh, gracias a Raúl Por el banner que me hizo Es un banner muy sexualmente sexy Y... También Qué bien Estoy volviendo a casa Soy feliz No, quita Es que me alegro un montón Que me haya salvado Después de... Qué paliza me han dado Y... Gracias a eso A los que apoyan Esta pedazo y bonita Sexualmente sexy serie De Pulgonté ¿Pulgonté quién era Pulgonté? Pulgonté os lo cuento Pulgonté era un Pikachu amarillo Que... Es un peluche que tengo yo Que... Hice un juego Que se llama Dragon Ball Legend Kai Y hice un Pikachu amarillo De personaje No como Pikachu y tal Sino un... Me agrada... Un Pikachu como ese Pero que habla español Y su voz era Hola amigo ¿Cómo estás? Estoy bien ¿Y tú? Soy Pulgonté Y aquí estoy Ese sería Pulgonté Sí Y luego su mejor amigo Es Mimosin Que es un osito Que habla con esta voz Porque soy un ese También es nuestro amigo Gencerre ¿Verdad? No te da pena Pobrecito Está ahí metido Está ahí metido Vamos a saludarlo ¡Hola! Es que me... Mira lo que me comercia Me comercia cosas buenas Venga Nos vemos Que viva bien ¡Hola! Hola 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 Hay que viene Hay que viene el lobby Hostia Bueno Un arco De puta madre Ay mi bichito Que le gusta estar debajo del árbol Que mono Pero por qué ha venido conmigo Si nadie me ha pegado Que yo sepa Bueno Volvamos a casa Lo voy a dejar aquí arriba No sé cuánto ha quedado Creo que son 20 minutitos más o menos Allí abajo tenemos lo que es la mesita De encantamiento Aquí lo voy a dejar En mi terraza Ya Bueno Mira por contra Es que me encanta este juego Joder Nada Hostia ¿Dónde tengo lo que es la flecha? Esta va a ser la miniatura del vídeo ¡Oh! Deciros que muchas gracias a todo el mundo Los que apoyan esta serie Este canal tan sexualmente sexy A esos 1200 Super Saiyan Y deciros que ya está Adiós ¡Adiós, amigos! Os siento, salta que un abracete enorme